muy buenas tardes buenas tardes que nos encontramos en el parque libertad como pueden ver hay tormenta en el centro de san salvador como pueden ver todos los salvadoreños a correr para el portal no sé si este día van a ver cómo no sé por qué está yo bien en el centro de san salvador tienen horas que no han tocado no han tocado ahora debido de que hay tormenta en el centro de san salvador y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!